Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Después de que el viernes el presidente Duque publicara la hoja de vida de Pedro Medellín como nuevo director de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, los sectores políticos lo interpretaron como que el presidente le estaba quitando esa entidad al senador del partido de la URRO y Barreras, pues durante ocho meses Giovanni Chamorro, muy cercano a Barreras, estuvo como director encargado de la ESAP. Desde el año pasado en el partido de la URRO, colegas del senador Barreras afirmaban que este había hecho un acuerdo con el presidente Duque de apoyarlo en todo, menos en lo concerniente a la paz. Y esa habría sido la razón para que Roy Barreras votara la ley de financiamiento. Pero ¿qué pasó entonces con ese acuerdo entre Barreras y el presidente Duque? Todo indica que las críticas en su Twitter y en diferentes programas de radio y televisión al expresidente Álvaro Uribe molestaron muchísimo al Centro Democrático, tanto así que en los pasillos del Congreso escucharon a la senadora Paloma de Valencia decir que esas declaraciones le iban a salir muy caras a Barreras. ¿Será entonces la ESAP el precio que le tocó pagar al senador por sus críticas al expresidente Uribe? Eso sí les digo, el señor Chamorro no se va a quedar desempleado. Volverá a la Superintendencia de Industria y Comercio como jefe de control interno donde estaba antes del encargo en la ESAP. Y podrá seguir allí hasta el 2020, ya que ese cargo es de libre nombramiento, pero por un término fijo de cuatro años. Hoy la bancada de la Cámara de Representantes del partido de la U se reunió para definir cómo votarían las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP. La votación quedó 24 en contra de las objeciones y dos a favor. Por el lado del Senado la situación quedó así. Diez en contra de las objeciones y tres impedimentos por parte de los senadores Besay, Legacia Zucardi y Lemus. Por el lado del senador Nameste decidió no votar, razón por la cual nos enteramos que el presidente del partido, Aurelio Iagorri, anunció sanciones muy estrictas. Es decir, sin la U, los liberales y cambio radical ya es casi un hecho que las objeciones no tienen ningún futuro en el legislativo. Y se las canto. Mañana la Corte Suprema de Justicia decidirá que es necesario elegir un nuevo fiscal ad hoc para que se haga cargo de los casos que se encuentran en la Fiscalía General de la Nación relacionados con el escándalo de Odebrecht. La decisión se tomará en respuesta a una petición presentada por el propio Néstor Humberto Martínez y su vicefiscal, quienes le pidieron a la Corte excluirlos de todas las investigaciones que se encontraran en su despacho relacionadas con la firma brasileña. Ya la Corte, a finales del año pasado, había designado al doctor Leonardo Espinosa como fiscal ad hoc, pero solo se le habían asignado tres de los más de 15 asuntos que están relacionados con ese caso de Odebrecht. Pues un sector del alto tribunal cree que los 12 casos que quedan deben asignarse también al doctor de Espinosa. Pero nos enteramos que la mayoría de los magistrados consideran que debe darse una nueva designación, lo que obligaría al presidente de la República a presentar una nueva terna. En este momento el gobierno estudia si puede ternar nuevamente al doctor Espinosa, pero algunos juristas creen que está inhabilitado por ejercer como fiscal en los otros tres casos. Todo esto se trata de una especie de tecnicismo jurídico que podría poner en dificultades al presidente Duque para armar una terna en un caso como este, que es realmente un verdadero embrocho. Esto es todo por hoy. Hasta mañana y que descanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!